Las breves de la información. Llama la atención algo que está pasando allá en España, donde establecen que, pues, desde que llega All in Fans, este ya sería un nuevo modus operandi de, pues, lo que es, pues, alertan, mejor dicho, que All in Fans es una nueva forma de explotación sexual. Es decir, este, antes, anteriormente, tú podías mover, vamos a llamar al cuerpo mercancía, ¿no? Puedes mover mercancía, ¿sabes qué? También la trata de personas, ¿sabes qué? Yo quiero una mujer así, y también es una condicionante. Ah, ¿quieres popularidad? Pues, métete a lo que es estas empresas. Y de aquí vamos a partir, en el aspecto de dos cosas. Estas mujeres que estás viendo en pantalla, que es la Federación de Mujeres Jóvenes, aquí hablan de, pues, de esta, ¿no? De este mecanismo que utilizan redes sociales, pues, para moverlas, para crear este tipo de explotación sexual. Ah, ¿sabes qué? Yo quiero una de estas, toda esta. Pero también hablan, también hablan que ya no hay necesidad de moverlas, trasladarlas de Colombia a Estados Unidos, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a existir una, atrapas a esas mujeres, las atrapas, y las obligas a hacer en vivo, las obligas a hacer videos, muestran una cara alegre, porque las vas, este, las vas amenazando, todo esta onda, y ahí empieza el tráfico legal. Es decir, ya no te arriesgas tanto, ya no mueves 6, 15, 20 personas, o 4, 5 mujeres, mueves a, selectivamente, ya sabes que yo quiero a esta. Pero vas creando influencers dedicados a esto. Esta es la primera parte. La segunda, yo quiero decirles que uno es libre de meterse a hacer lo que uno quiera con su cuerpo. Pero, ojo, cuando hay terceros, segundas personas, ahí ya no es válido. Tú puedes crear tu all in fans, y estás consciente de todas las consecuencias que hay. Tú puedes crear tu all in fans, de mover, de, en estar de error a prueba, sabes que era error y aciertos, sabes que no, no, este, no me salió bien, este, no tuve ganancias, pues, mis videos se fueron a otro lado. Hay que estar muy consciente de todas esas consecuencias. Pero cuando ya te están obligando, ya eso ya es explotación sexual. Es algo interesante lo que hablan estas mujeres. All in fans es una nueva forma de explotación sexual, porque recurre y desarrolla exactamente los mismos patrones que vemos tanto en la prostitución como en la pornografía. Pero, ojo con el dato, yo soy de la idea que esto ya es más selectivo, en el aspecto de que si tú quieres, tú quieres tener a esta persona, porque también se habla de la trata de persona, tú ya eres selectivo. Oye, de estas cinco, de estas seis, pues, nada más quiero a esta. Y ya la mueves, ya no hay necesidad de mover de Colombia a Estados Unidos, mueves a cuatro, cinco, o hasta tres o cuatro. Ya no, ya no mueves tanto. O sea, esto ya se está volviendo algo muy, este, muy alarmante. Y bueno, este, denunció la vicepresidenta de la FMJ, que son las, pues, ahora sí, las mujeres, esta que estás viendo en pantalla, la Federación de Mujeres y Jóvenes, en el aspecto de que, destacando entre ellos la reproducción del sexismo, de la misogina y de la violencia sexual, así como la denominación masculina más atroz. En este contexto, indicó que el 97% de los creadores de contenido en una plataforma son mujeres, mientras el consumidor promedio del hombre es entre 25 y 44 años. Asimismo, advirtió sobre un nuevo peligro que promueve All in Fast, la normalización y la glamorización de la prostitución, es decir, verlo con buenos ojos. Y ahí se van a aprovechar estas personas, que estos proxenetas se van a convertir en empresarios, ¿sabes qué? Me voy a convertir en empresarios. ¿Quieres glamour? ¿Quieres? Pues haz tu All in Fast, te vamos a dar popularidad, porque tú al abrir All in Fast también abres otras cuentas. ¿Facebook? ¿Instagram? ¿Para qué? Para empezar a promocionar. Y bueno, esto también establece que, y bueno, y de la creación de contenidos para esta plataforma, en discurso, cala en la sociedad y cala en las mujeres jóvenes, a través de las diferentes plataformas como TikTok o YouTube, a punto agregando que lo venden y maquillan como algo empoderante, lo llaman empoderamiento femenino, porque sí, ellos se basan en ese tipo de acciones. No, ya no hay que verlo con estos ojos. Miren, les voy a contar algo así brevemente. Tengo un problema con unos jóvenes marihuanos, que son jóvenes, son, yo los conocí en secundaria, todos estando ya, ahorita ya van en tipo con Alep, y ellos incitaban a otros jóvenes a meterse marihuana, siempre lo he dicho, tú puedes consumir lo que quieras, pero ya invitar, ya hacerla, afectar a otras personas, ahí ya no. Y tengo ese problema, ¿por qué? Porque ahora ya empiezan de una u otra forma a normalizar todo esto, en el aspecto de que se creen que ya son grandes, todo esta onda, y es un problema. No es nada más esto, sino que esto ya se está normalizando, normalizar también ya lo que es la marihuana, si no, yo soy de la idea de que sea medicinal, no hay ningún problema. Pero esto que se está hablando de ya utilizar trata de personas y la pornografía y verlo como algo normal, sí creo que hay que tener muchos mecanismos, demasiados candados en el aspecto de que déjate de verlo, consumirlo. Les soy franco, yo no he visto OnlyFans, nada por el estilo, no me llama la atención. Pero sí me llama la atención que estén creando este tipo de creadores de contenidos, porque uno nunca sabe si están amenazadas, uno nunca sabe ahora por qué lo están haciendo, sí, por el simple hecho de tener un dinero, pero ahora hay que saber si realmente les llega el dinero. Pero esta, las breves de la información.